Oh Divino Niño, mi Dios, mi Señor Tú serás el dueño de mi corazón Oh Divino Niño Hoy queremos todos juntos darle la gracia por la salud de el nieto de mi amiga, que otra amiga nos puso en contacto y aquí está linda y este, damos la gracia a Dios porque Dios le dio una nueva oportunidad a él Dios lleva el primer año de su nueva vida y los doce primeros años explicará un testimonio y toda su vida ese testimonio será para Dios ¿De acuerdo? Vamos a decir todos juntos Gracias, ya me va a dar el nombre completo de su hija Yandé Tomíguez Todos vamos a decir gracias por la vida de Yandé Tomíguez Tomíguez, ok Vamos a la una, a las dos y a las tres Gracias por la vida de Yandé Tomíguez Un aplauso para Dios Un aplauso para el Divino Niño ¡Querido Divino Niño! ¡Viva! Da la paz a los turbados Y alivia el corazón mío Y aunque tu amor no merezco No recurriré a ti en vano Pues es que eres hijo de Dios Y auxilio de los cristianos Acuérdate 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 Oh Niño Vegro Oh Niño Vegro Que jamás te oyó decir Jamás te oyó decir Jamás te oyó decir Que alguno te haya implorado Que alguno te haya implorado Sin tu auxilio residí ¡Que glorio de ti! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Oh divino niño, mi Dios y el Señor, tú serás el dueño de mi corazón.